Buenos días, en esta oportunidad lo citamos para informarle sobre el lanzamiento del concurso cooperativo 2017 el cual está dirigido a todos los alumnos de quinto grado de las escuelas primarias, públicas y privadas del partido de Salto. Por lo tanto, la temática de este concurso, los alumnos tienen que plasmar en sus dibujos lo que han interpretado sobre energía renovable. Todos los dibujos que se reciban, hay un jurado predeterminado, el cual va a elegir a los ganadores y los cuales van a tener un premio los alumnos que hayan ganado con su dibujo, igualmente a la escuela que representan. Así que invitamos a todos los alumnos, a todas las escuelas del partido de Salto a participar. Este es el tercer año que se hace este tipo de concurso, lo cual estamos muy contentos en lanzarlo porque los años anteriores hemos tenido mucho éxito y nos pone muy contentos poder volver a lanzarlo. Así que, como dije, están todos invitados y buena suerte para todos los chicos. También debemos aclarar que todas las bases y condiciones sobre el concurso fueron entregados a todos los colegios para que tengan así cuáles son las condiciones y el tiempo de la recepción, la entrega de los dibujos es en el mes de septiembre. También después de ese periodo, acá en el hall de la cooperativa van a estar expuestos todos los dibujos para el que se quiera acercar a verlos, van a estar expuestos acá en el hall. También quería aprovechar la oportunidad para decirles a todos los socios que está vigente la encuesta que hemos lanzado y, bueno, para reiterarle este tema que es muy importante para nosotros que participen. Y estamos muy agradecidos en la participación. ¡Gracias!